Hola, soy Jesús Caravaca y soy el presidente del club de patinaje Valencia Royals. Estamos en el Polideportivo de Vétero, donde desarrollamos diariamente nuestros entrenamientos. Nuestro club nace en julio del 2020, después de la pandemia, con el objetivo de enseñar a patinar, sobre todo en la modalidad recreativa, a niños y adultos de todas las edades y niveles. Las modalidades que damos en el club son patinaje en línea, quad, roller freestyle, slalom y scooter freestyle. Principalmente, nuestro público es gente que quiere aprender a patinar para divertirse y conocer gente que comparta su afición, pero también tenemos gente que compite a nivel nacional e internacional. Somos el único club de Valencia en impartir roller freestyle, scooter freestyle y roller dance, una de las modalidades más de moda en estos tiempos. Nos podéis encontrar de lunes a sábado aquí, en el Polideportivo de Vétero, en la calle Campillo de Alto Buey número 1, en Valencia. ¡Os esperamos!